¡Gracias por ver el video! Señor, pantalla, es el que se vació, en mí yo tengo que apagar Yo riego mi sensatez, mi subierta, de alfídez, mi cerebro en mi cama Todo el tiempo en mi casa, la mirada de mi palo y cualquier pensamiento Y yo no puedo cerrar, mi mente es apagar Señor, pantalla, no decide lo que seré, yo soy lo que tú decidés Señor, pantalla, me bonizan en la cabeza y tan agradezco por eso Señor, pantalla, en mi mano mi vacío, mi trabajo, mi descanso Señor, pantalla, si tú no puedo llorar, mi mente es apagar Yo riego mi sensatez, la cara, la cama y cada vez que amará y que rara mi vida Un policioso que me explota, me ha robado la dignidad Mi permitido de pensar, mi derecho de respuesta, mi mente es apagar Para el señor, 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 para Pantalla Es el que se vació En mi yo tengo que pagar Llego mis sensaciones Mi sopiedad y arribes Mi cerebro en mi cama Todo el tiempo en mi casa La mirada de mi barrio Y cualquier pensamiento Y yo no puedo cerrar Mi mente está para acá Mi mente está para acá Bienvenidos al Purgatorio Ya no puedo leer Ya no puedo sostener Ya no puedo querer Jamás podría comprender Señor Pantalla No decide lo que seré Yo soy lo que tú decides Señor Pantalla Me vomitas en la cabeza Y te agradezco por eso Señor Pantalla En mi mano Mi bolsillo Mi trabajo Mi descanso Señor Pantalla Si tú no puedo llorar Mi mente está para acá Si en juego Mis sensaciones Mi sopiedad y arribes Mi cerebro en mi cama Todo el tiempo en mi casa La mirada de mi barrio Y cualquier pensamiento Y yo no puedo llorar Mi mente está para acá Te entrego Mis sensaciones La cara La cama Y cada vez Camerá Integrada Mi vida Como dichoso Que me explota Mano Panto La dignidad Mi permitido Defensa Mi derecho De respuesta Mi mente Está para acá Mi mente Está para acá Mi mente Está para acá Para sueños 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 Gracias.